¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial. Pero ¿y si yo necesitaba...? Placa de presión. Alejandro la modificó. Maldito genio. Por ahí. ¿Quién tú? ¿Quién está ahí? Rodolfo. ¿Zoob? ¿Ghost? ¿Están vivos? Afirmativo. Qué bueno verlos, amigos. Igual, amigo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Escapando. Yo escapando. Y Ghost esperándome. Desde luego, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Todos nosotros. Esto pasó en mi guardia y necesito ayuda para arreglarlo. Nadie pelea a solas. ¿Qué pasó con Graves? No sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Por ahora, al general Shepard, Laswell, y a cualquiera fuera de este cuarto, se le considera enemigo. Con una excepción. ¿Alejandro? Necesitamos que vuelva. Vengan. Graves lo retiene justo aquí. En su propia cárcel clandestina. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza. Y es por eso que quiero a Ghost. Necesitaremos más que esto. No será problema. Perfecto. Amigo, necesitamos llantas nuevas. Que sean blindadas. Alejandro pensó en todo. Sí, así es. Vamos por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de Las Almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Nos desviaremos del camino y nos infiltraremos. Si hay guardias en las torres, tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. No servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Mientras Rudy busca a Ale, yo usaré las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Señuelos y sabotaje. Muy bien, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? Grape cerrará todo el lugar. Habrá patrullas esperando. Sin duda. Todo listo. Armas, munición y cargas en las mochilas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Listo. Listo. Esperemos que Alejandro esté vivo. Claro. Conmigo. Ve a la izquierda. Rastro. Vamos a seguirlo. ¿Hace cuánto conoces a Alejandro, Rudy? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del regimiento. No me gustaría meterme con él. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué quiere decir? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Me alegra que esté de nuestro lado. A huevo. Aguarda. Atentos a la prisión. Patrullas en el exterior. Tendremos que matarlos para poder entrar. Dos tiradores, primera torre. Soap, tú dale a uno. Yo elimino al otro. Torre Soap. Shadows eliminados. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el campo. Rudy, échanos una mano. Atentos. Viene un helicóptero. Parecen suministros. Veo. Veo a seis shadows. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos tras las rocas. Uno solo a la derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Copiado. Soap, cuando te diga, elimina al de la gorra. Listo. Probando. Tres, dos, uno. Sólido. Dos menos. En marcha. Dale a los dos a la derecha del vehículo. Yo le daré al del otro lado. Listo. Todo despejado. Lleguen hasta la base de la torre. Es nuestro punto de acceso. En silencio. Subamos. Buen enganche. Tu primero, teniente. Sól, cúbrelo. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Sí. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. Manténganse cerca. Busca una escotilla con escalera. Sígueme, Sól. Bien, voy a bajar. Arriba. Todos adentro. Sigamos. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene circuito cerrado. Vamos rápido y agachados. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Tienes que usar un arma de corto alcance en el interior. Bien pensado, teniente. Vamos a entrar. Contigo, Soap. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y a Alejandro. Vamos a necesitar distracciones. Descolocaré algunas cargas afuera. Soap, tú serás mis ojos. Sí. Ve a las cámaras. Estoy en eso. Yo también. Estoy afuera. Atención. Entendido. Suerte, teniente. Soap, dime cuándo esté despejado para poder pasar la entrada. Libre. Ve. Accede a la cámara de adelante y busca amenazas. Un Shadow. Baja fácil. Uno a tu izquierda. Hazlo sangrar y acabalo, señor. Otro Shadow muerto. Avanza. Adelante, Ghost. Shadow en el balcón. Usa el arma. No hace mal algo de ayuda, ¿eh, teniente? Concéntrate, Johnny. ¿Por qué todo tan serio? Todo táctico, sargento. Adelante, teniente. Hay uno doblando la esquina. Sube. 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 El basurero está a tu derecha. Hora de sacar la basura. Hay uno patrullando en la zona con alambre. Uno en el rincón con el arma abajo. Confirma cuando esté despejado. Siémbrale una bala. Dulces sueños basura. Adelante. Dale un balazo. Shadow abatido. Ve al vehículo. Fue el lugar para poner una carga. ¿Cómo se ve? Adelante, teniente. Recibido. Bomba colocada en marcha. Puedes avanzar. Tres shadows enfrente. Necesitarás una distracción. Guardia en la pasarela. Espera, te daré la señal. Libre. Ve. Ve a la caja. Hora de una distracción, teniente. Lo tuyo, señor. No lo desfuera. Ve a la caja. Uno se dirige a ti. Salvo que me encuentre en el camino. Acuchillalo. A dormir. Indícame cuándo avanzar, sargento Uno, izquierda Atácalo, señor Ahora Dame la orden, South Ve a la caja Atención, un Shadow Dispara cuando quiera El Shadow podría toparse con ese muerto que dejaste O podría unírsele a él Duerme bien, imbécil Atácalo A la izquierda Veo una camioneta que puede sabotear Bien pensado, sargento Estás bien Acábalo Ya cayó Plantando carga Dos menos Plantando Veo uno adelante Ve a la caja Shadow, izquierda Acuchíllalo y sigue Luciéndote, teniente Derecha Derecha Edificio, avanza Ve ahora Ghost Despejado Muévete Ese transporte blindado Es perfecto para una bomba Dale una puñalada Que descanses, idiota Parece despejado Ya puedes colocar esa carga Listo Ahora A la derecha Necesitarás una distracción Entendido Puedes avanzar Veo dos que se acercan Ve a la izquierda Listo para presionar Soap Despejado Muévete Avanza Estás bien Sube Uno en tu dirección Recomiendo que uses tu navaja Buenas noches Buenas noches Dispárale No Tengo una idea distinta Qué belleza, señor Avanza A la izquierda A la izquierda Otro transporte blindado Con tu nombre Ve al camión Adelante, Ghost Hazle un buen corte, Ghost Hazle un buen corte, Ghost Buena baja Ver al camión Parece despejado Shadow Shadow derecha Usa tu cuchillo Eliminado Adelante, Teniente Y otro menos de qué preocuparse Todo listo aquí, Johnny Localizaron a Alejandro Justo a tiempo Lo encontré ¿Dónde? Espera Puta madre Es él Está en confinamiento Dos en la puerta Los veo Ghost Lo tenemos Está solo Dos Shadow O hacen guardia No por mucho Veámonos afuera Del bloque de la celda Lo liberaremos Entendido En camino Buen trabajo Igual amigo Alejandro habría hecho lo mismo Eso que ni qué Vamos por unos vaqueros, cabrón Ghost, ¿cuál es la situación? Voy en camino Copiado Vamos en camino Cuidado con el helicóptero Parece que estamos fuera de su campo de visión Bloque de celdas La entrada está delante Hay Shadows bloqueando Mantemos dos al infierno Y entremos Todo despejado Está cerrada Habrá que forzarla No, Rudy Hay que golpear Conmigo Conmigo Hay enemigos en el primer piso Baje a proteger las escaleras No, nos mantendremos ocupados arriba Tú avanza No, nos mantendremos ¡Está recargando! Venimos detrás de ti, sargento Alejandro está aquí, vamos Alejandro está al final del pasillo, a la derecha Habrá resistencia ¡Acribítenlo! ¡Fuera, pinches shadows! Ahí está la celda de Alejandro, ábrela, yo te cubro Johnny, cuando abra, tú entras Para esto vinimos Alejandro ¡Soy yo, hermano! Coronel, tranquilo, somos nosotros Soap, Rudy, Ghost ¿Pensas de que te dejaríamos? ¿Por qué mierda tardaron tanto, pendejos? Llega de shadows, será un infierno Que sea fuego contra fuego Hay más vaqueros en las celdas de arriba Hora de sacarlos Órale, te sigo, Rodolfo ¿Viste a Graves aquí? No, pero planeo hacerle una visita especial Yo también Tienen guardias en todos los pisos Prepárense ¡Adi-disturbios! Soap, arrójales lo que tengas a la mano ¡Hijos de puta! ¡Maten, Rodolfo, que se mueva! Creo que está despejado Los vaqueros están presos en estas celdas Aquí estamos, vaqueros Hora de ir a casa Nos sacaremos, hermanos No se preocupen Derribaremos las puertas Las puertas se abren con los controles Que están en el puesto frente al pasillo En ello ¡Órale, mis hermanos! ¡Han de la muerte! Sargento Parra tiene armas Tomen una y esperen ¡Comandante, seas vivo! ¡El resto viene conmigo! ¡Mendito sea! Ninguna prisión puede detener a los requieros Estoy con ustedes Este fue el pasillo del desastre Hagamos un desastre ¡Órale! Los Shadow saben que estamos aquí ¡Hejate de juego! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Asegúrense de que esté despejado! Parece despejado, coronel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la puerta! ¿Tiene candado? ¡Yo me encargo! ¡Ghost, siempre preparado! ¡Te sigo, coronel! ¡Armas listas, hermanos! ¡La escalera va hacia abajo y afuera! ¡Nos conectaremos con los demás y saldremos de esta mierda! ¡Los vehículos de extracción están listos! ¡Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir! ¡No le puedo decir Johnny a Ghost! ¡No! ¡Solo a Ghost le sale bien! ¡Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos! ¡Lo Calle! ¡Mях! ¡Gnants! ¡M pentágicos! ¡MUCAS! ¡他說 mucho! ¡A trasera! Estoy ¡Diagnar con los niños! ¡Franco tirador abatido! ¡Buen disparo, mi hermano! ¡Johnny! ¡Este vehículo tiene una de nuestras casas! ¡Hazle acertar! ¡Dipárense! ¡Es hora del boom, carajo! ¡Buen efecto! ¡Avancemos! ¡Hora de trascar a nosotros! ¡Usa el detonador para eliminar a su... ¡Den acentos! ¡Exploten, malditos! ¡Qué belleza! ¿Despejado? Por ahora. Rodolfo, ¿hacia dónde? Métete por el edificio, a la izquierda. ¡Estos Shadows están locos! ¡Mercenarios, Johnny! ¡Malditos aspirantes! ¡Parece tan bien! ¡Toma todo lo necesario para que sobrevivamos, Johnny! Conseguiré una posición de ventaja para una cubierta ofensiva. ¡El resto espera en mi señal! ¡Por favor! ¡Ese es el motivo de un camino! ¡Tengo que despejar el pato para cruzar! Se acercan más con escudos. Tenemos granadas. ¡A los caminos! Neutralizados. ¡Cuidado! Habrá más ubicados cerca de la entrada de las celdas. ¡Alejandro! 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 ¡Tenemos que acabar con ellos o nos van a perseguir! ¡Enfensa! ¡Avancen! Hay un campo que podemos usar para flanquear. Tenemos que trepar ese muro. ¿Y ese ruido? ¡Es Price! ¡Sí, carajo! ¡Todos los rabos y los vaqueros! ¡Crepene el duro! ¡Lleguen aquí y los sacaremos! ¿Entendido? ¡Fuerte y claro, Price! ¡Vamos para allá! ¿Quién es? Un amigo ¡Ya hasta me cae bien! ¡Vamos! ¡Vaqueros! ¡Vayan al muro de las torres! ¡Ya! ¡Atención! ¡Hay cuerdas desplegadas! ¡Úsenlas para subir! ¡Entendido! Despejado por ahora Pero vienen los shadows ¡Eso seguro! ¡Targento MacDavish! ¡Qué bueno verte, Capitán! ¡Ghost! Garrick Price ¿Cómo lo supieron? ¡Laswell! No fue tan simple como eso ¡Laswell sólida como en la roca! Coronel Vargas Te presento al Capitán Price y al Sargento Garrick Gracias por la ayuda ¡Vienen enemigos! ¡Gas! ¡Soul! ¡Ghost! ¡Encárguese de vigilar! ¡Ahora! ¡Encárguese de vigilar! ¡Encárguese de vigilar! ¡Ahora! 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 Si hay armas en la torre ¡Dales un buen uso! ¡Vienen más vehículos al frente! ¡Dios! ¡¿Qué da esto?! ¡Tengo unas agranadas! ¡Ahora! ¡Haz las Coinbase de hold! ¡Ainca! ¡Hazla! ¡Ainca! ¡No me hagan atención! ¡Los heridos están escalando! ¡Cuando suban! ¡Los largamos! ¡Están subiendo! ¡Listos para partir, coronel! ¡Entendido! ¡A la mierda! ¡Salgamos de aquí, hermanos! ¡Abajo del muro! ¡Nos retiramos! ¡Por la cuerda! ¡Ya nos vamos! ¡Esos dos son nuestros! ¡Listo! Rodolfo, toma el camión en el que vinimos. ¡Recibido! ¡Vaqueros, síganme! ¡Rudy, nos vemos en la casa! Así será, coronel. Buena suerte. ¡Capitán, sígueme! ¡Opiano, gas, conduce! ¡Soy en eso! ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Nos toca! ¡Suban! ¡Arránca, gas! Shepard nos vendió. Envió a Graves y a su Shadow a matarnos y capturar a los vaqueros. Sabemos por qué. Las Goli indagó. ¿Por qué descubrió? La verdad.